Va, no, ya la barba se la sacó. Está lista. Micrófono personalizado. Antes de que se le marchiten las flores. Y de rojo pasión. Ella es... No es mi tía Francesca. No, tampoco. No. No es Yuribeth Cornejo. Aunque medio parece. Yoralex, al puro estilo de... Silvana. Sí, sí, Silvana. Entonces mi alma era cándida y pura. Con tanto en el ojo como temor, vivía mi primer amor. Buscaba camino, quise tu pecado. No supe que a ti no llegaba por claros senderos. Ahora te siento, en tu amor es sincero. Llen alas del viento, tú me vas a llevar. A las puestas del cielo, al contín de los mares. ¿Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí? He llevado junto a mí. He sentido tu mano como suave caricia. Llené lejos de tu risa. Una nueva primavera. A las puestas del cielo, al contín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí. Te he llevado junto a mí. Te he llevado junto a mí. Ay, corra mamá. Ay, pero corra papá. Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta. Que en mi pieza hay un ladrón. Corra mamá. Ay, pero corra papá. Que enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta. Que en mi pieza hay un ladrón. Ya le tiré con lo yeta, con la mesa y el sillón. Ya le tiré con lo yeta, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama. Ya me abrió el escaparate. Se está robando la piedra, esa piedra de diamante. Tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar. Por la ventana se metió. Por la puerta se salió. Por la ventana se metió. Por la puerta se salió. Silvana. Oiga, ya está explotando su cuenta personal de los contratos. ¿Sabes qué? Yo no sé por qué se me pareció un poquito a Emma. Acaban de llamar de... De... Ah, ya. Ah, ya. Muy bien. Ya cinco contratos te acabo de sacar. Sí. Vamos. Vamos con las opiniones de nuestro jurado. Vamos a arrancar con Lila. Yo. Ok. Mi amor, vamos a tomar un poquito de tiempo porque esto realmente es muy importante. Te ha tocado una de las artistas más emblemáticas de nuestro país. La más difícil para interpretar. Yo creo que una mujer demasiado hermosa, demasiado bella, te has hecho un trabajo muy bonito en tu producción de maquillaje, en tu cabello. Me hubiera gustado un vestido más elegante porque Silvana es muy elegante. O sea, es el lujo. Es como decir una reina de belleza que canta. O sea, ella se veste muy elegante. Me faltó un poco más de esa elegancia en el vestido. Quizá los zapatos también. O sea, yo me estoy fijando en todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces los zapatos un poco más. Porque como no tenías que bailar demasiado, podías usarlos. Entonces me faltaron unos zapatos más elegantes también, ¿no? La actitud con tu primera canción, muy bien. Me gustó mucho esa sensualidad. La delicadeza que tiene Silvana para pararse en un escenario e interpretar. En la parte cuando ya fue bailable, quizá se te pasó un poquito la mano en lo brusco que lanzabas al bailarín. Porque ahí ya no se vio tan... Silvana es más lady en ese aspecto. O sea, se te veían un poco los calzones. Entonces, perdón la expresión. Pero ahí ya perdió la seriedad. O sea, ya más me hiciste reír que me saliste del personaje. Te me saliste del personaje en esa parte. No te pongas... Pero te admiro y te aplaudo todo el trabajo que has hecho para convertirte en una mujer. ¿Cómo, cómo? No te escuché. En la canción, en la que canté primero, sí estaba con un vestido así abierto. Mira, se tiene las manos más mejor que yo. O sea, se ha producido de pies a cabeza, ¿no? Me faltó un poco más ese... O sea, que hubiera tenido, por ejemplo, una tela brillante, una tela de lentejuela. Te hubiera quedado perfecto. Es que, o sea, sí me referí al tema como estaba vestida en ese video. Que era con una falta pequeña y en la otra se la con un vestido abierto. Ok, ok. Bueno, en todo caso, ese es el único detalle que tengo para decirte. Pero de verdad, aplaudo el esfuerzo que has hecho para convertirte en una mujer. De verdad. ¡Roberto! Bueno, estaba un poquito confundido. Estaba un poquito confundido. Bueno, lo que dice Lila es muy cierto. Lo que dice Lila es muy cierto, pero yo te felicito porque hiciste una buena actuación. Hiciste una buena actuación. Cabe recalcar que tú eres hombre. Entonces, de repente puedes tocar, empujar o... No lo vas a hacer lo mismo que una mujer, con sensualidad, ¿no? Me gustó, me gustó. Sí, para mí estuvo bien. Felicitaciones al esfuerzo que has hecho en tu participación. De acuerdo con lo que dijo Lila en muchas cosas. Al inicio de tu participación lo hiciste muy bien. Luego, en la canción de Ladrón, como que te alocaste un poco, ¿no? Silvana, una gran artista. Es muy delicada con sus movimientos. Como lo decía Lila, un vestido más elegante, un poco llamativo. A la final con lentejuelas. Los zapatos... Diferente a lo que cargas en este momento, ¿no? Pero bueno, excelente participación y felicitaciones. Vamos con el puntaje en este momento, por favor. Pero el otro jugador nos va a dar los puntajes. John Alex, sálvese quien pueda. A descubrirlos. Ocho. Seis. Ocho. ¡Huevoman! 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 Todavía sigue en personaje. Mira cómo aplaude. ¡Huevoman! ¿Le gustó más Silvana que Juanita? Silvana le gustó más que Juanita, me parece. ¡Huevoman! Pero Regia, se va. Ahora entiendo lo que decía Domenico. Se va, pero bravísima. No miró para atrás. ¿Saben? Queremos agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes y los esperamos mañana. Los esperamos mañana porque esto continúa. Gracias, Maruk. Gracias, Roberto. Gracias, Lila. ¡Huevoman por estar aquí con nosotros! Esto sigue. Sálvese quien pueda. ¡Chichá! ¡Huevoman! 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 ¡Huevoman!